¿Qué es el gobierno de derecha? ¿En ningún sentido se parecen a la derecha europea o a la extrema derecha fascista? No, pero era lo que correspondía a una especie de equidistancia de esas fuerzas políticas e ideológicas comparadas con las otras. Ahora mismo en Venezuela o desde el año 98 para acá, ¿qué es la derecha en Venezuela y qué es la izquierda? La izquierda es Chávez. Si la izquierda es Chávez, entonces la derecha éramos todos los que nos oponíamos al Chavismo. Ahora, en esa derecha hay toda clase de, digamos, de posturas y de matices, desde demagogos hasta izquierdosos hasta fascistas y de todo ahí. Y el Chavismo, entonces, no es verdad que sea de izquierda. Hay fascistas también y hay bicharracos de todas clases que conspiraron para hacerse de un control de poder. Esta es la peor, la discusión más inútil que puede haber es esa vaina de derecha y de izquierda, ¿entiendes? Porque, ¿quién puede? Entonces, me va a decir el amigo y tendrá razón de que derecha es la que se postula desde los clásicos de la democracia, digamos, occidental, en defensa de la propiedad de la familia, de las tradiciones. Bueno, sí, eso no lo había en Venezuela nunca y difícilmente puede haberlo porque lo del tronco histórico nuestro es opuesto. Nosotros somos un híbrido, América Hispánica, es un híbrido completo. En general toda la humanidad es un híbrido en su evolución, pero en el caso nuestro es más aún porque, por ejemplo, Venezuela surge como país incluso, en 1810, 1811, como respuesta a la defensa de los derechos de Fernando VII, el que después sería el que trata de reivindicar la monarquía absoluta en España. Bien, se lo digo porque así termina el llamado de ser el Estado. Fernando VII es un rey que, bueno, reclamaba el derecho divino contra la constitución de Cádiz. Entonces nosotros somos una mezcla rara, hijos de la constitución de Cádiz de 1812, que es la revolución liberal más absoluta e izquierdista de España en el siglo XIX, pero a su vez contrario a Francia, que ya ocupada por buena parte invadía a sus vecinos, pero que significaba la, ¿cómo se llama?, reivindicaba la propia revolución francesa. Vaya usted a descubrir la gente de izquierda o de derecha del ideario político de los españoles y de los que heredaron en América las posturas de la constituyente de Cádiz en 1812, que no tienen, por cierto, nada en común con las realizaciones de los que hicieron la independencia, Bolívar, San Martín, etc., que a su vez son propuestas de liberalismo económico, pero de absolutismo militarista. Eso no es así como podemos llegar a ninguna conclusión, negarnos a la posibilidad de la licencia del lenguaje a la hora de calificar unas u otras de las propuestas. ¿Qué es venezolorista? Es un gobierno de izquierda. Es un mamarracho, si no es de izquierda ni de derecha. Es un puño de locos ladrones ahí robando a manos llenas. Eso es lo que es venezolano. Pero no, está disfrazado de chavismo, disfrazado de castrismo, disfrazado de quevarismo, y disfrazado de todo lo que quieran disfrazarlo. Pero, por ejemplo, el Papa de Roma considera que Fidel es un otro himno, y que Raúl Castro es su amigo, y que el Vaticano diciendo que el régimen de Castro es algo que es presentable, es el momento en que lo pone como alguien aliado, una gran persona humana. Bueno, eso es Colombia, eso es la discusión esta de izquierda y derecha. Que Petro sea de izquierda es tan relativo como que Maduro sea de izquierda. ¿Quién de izquierda va a ser Maduro? Maduro un rolo a loco chido con suerte, que le jaló bola a quien había que jalarle, que era Chávez, se hizo su espada de Cannes y su cercano Servil, y lo premió nada más y nada menos con el poder de un país, que acabó con todas las vainas que había hecho Chávez, por su impericia y su incapacidad absoluta. ¿Y qué es Petro? Ya va, Petro se supone que es heredero de la izquierda guerrillera, pero la izquierda guerrillera que tiene que tratar de que se olviden de que es la izquierda del M-19, y de la FARC, etcétera, que tienen tanta o peor responsabilidad que los gobiernos más extremistas de Colombia en los asesinatos masivos y en la barbarie guerrillera, y en el chantaje del alzamiento militar permanente contra el Estado central. ¿Qué izquierda o derecha es eso? Eso es esencialmente la desgraciada historia de la dialéctica interna de grupos sociales, por no hablar de dialéctica de clases, porque en estrictos sentidos son perfiles o fronteras bastante indefinidas las que separan las clases. No hay peor mitología que la mitología del marxismo en materia de clases sociales, al punto que la han cambiado toda ahora por las contradicciones fundamentales contra el heterotarcado y contra los hombres, porque es la mujer la que debe gobernar, y son ahora entonces, y ya no solo ni siquiera la mujer, sino los que cambian de sexo mientras están cambiando, los transgéneros. ¿Dónde va a estar toda esta locura de las ideologías? ¿Usted cree que eso sea aplicable con alguna propiedad, a cualquier discusión política esclarecida? ¿Usted puede terminar defendiendo? Me dice que yo soy un poco nostálgico de la democracia, que la democracia es un carajo, yo no soy demócrata nada. Yo lo que quisiera es un régimen que pusiera orden en el país. Ah, poner órdenes de derecha, dicen que de derecha, pero realmente necesitamos acabar con el desorden instalado en Venezuela y en cualquier país, porque las fuerzas del desorden y la anarquía se asocian con la izquierda y la derecha se asocia con orden, con familia, con propiedad, con tradición, se asocia con jerarquía institucional, se asocia con hacer las cosas más o menos de forma coherente y no alocada y disparatada. Las revoluciones son, por definición, estallidos de anarquía social. ¿Qué es la revolución francesa? Es una orgía de animales, una orgía de bestias salvajes, que acabaron con, ay, mi amigo, con la sagrada monarquía de Luis XVI, un parásito de mierda, entiende, heredero de otros tantos, monarquías europeas y franceses en particular, que reinaban, sí, con el más sólido desdémpo de los intereses de la gente pobre. Pero contra ellos acaban los jacobuinos, que es la vaina más disolvente, la vaina más, ¿cómo se llama?, anarquizante y desquiciada de la historia humana. La historia de la igualdad, la lucha por la igualdad de Francia o de la propia revolución bolchevique, son mamotretos izquierdistas, digamos, de la peor calaña, del instinto criminal, del desposeído, ¿cómo se llama?, ansioso, de poseer la riqueza del que le enfrenta, del al que enfrenta en lo ajeno, porque envidia su riqueza y envidia sus comodidades. La única revolución que tuvo algo de sentido fue la norteamericana, porque hizo del ciudadano el centro de aquello. Pero escúchame, el centro de aquello estaba dirigido por esclavistas, mi amigo. Esclavistas, porque los padres de la democracia norteamericana eran esclavistas, de un esclavo en su casa. Entonces, empezando por allí, todo lo que pueda escribirse de bondades de Estados Unidos, no les alcanzará la tinta para escribir las bondades. Pero si vamos a la, digamos, a lo meticulosamente demostrable, han encontrado, chico, una historia de horror en la democracia norteamericana. Y una lucha implacable, chico, para hacer prevalecer el racismo. Una lucha implacable para hacer prevalecer, digamos, el autonomismo y todo lo que sea, digamos, fuerzas centrífugas. Es decir, que escape al control de un Estado centralizado. Pero aún así, es lo más, es lo más, lo más civilizado de la historia humana, chicos, de Estados Unidos. Pues para los izquierdistas, el imperialismo, ¿de qué debe acabarse contra esa vaina? Y para el derechista, no les sigue conviniendo, pues, los derechos de la gente y los derechos ciudadanos y los derechos de las instituciones a las que hay que, sencillamente, mantener en jaque. Miren ustedes los dramas de la humanidad en este momento. El único tipo coherente que tiene Rusia está en el poder. El señor, ¿cómo se llama? Putin. Pues se pusieron de acuerdo todo para acabar con ellos, para acabar con él y para acabar con lo que representa. ¿Y es que acaso Putin es lo mejor que puede pasarle a Rusia? Mira, contra lo que había es lo mejor, contra el Yeltsin y contra la terrorífica dictadura comunista de 70 años, lo mejor que podía darse en Rusia. Pues ya quieren acabar con ellos la fuerza occidental, pero acaso por la democracia y la libertad. No sé que ellos ya no son comunistas, ya no sirve el discurso anticomunista para combatir a Putin. Es un discurso oportunista, completo, el de Estados Unidos. Lo que le interesa es venderle gas a Europa, gas licuado, que es mucho más caro que el gas natural ruso. Lo que le interesa es recoger otra vez a su aliado europeo para defenderse frente a la competencia china y frente a la, digamos, al extremo oriente que es el reino de la industria de salarios bajos de China y de la India y de la propia, digamos, influencia rusa en todos esos países y en África en particular. Toda África es pro-China, chicos, y es pro-rusa. Toda, digamos, América Hispánica se está haciendo pro-China. ¿Eso qué es? ¿Pro-democracia o pro-qué? Es las contradicciones de lo que hay a nivel mundial como imperio dominante e imperio en decadencia y a su vez imperio en lucha. No, mi amigo, la cosa es más complicada que decratar derechas o izquierdas sanas o insanas de acuerdo a lo que creamos en el momento. Yo lamento tener que abusar del uso de la palabra, pero no sé, me provocó explicar cosas que no están en el diccionario de las frases hechas del diccionario este de las posiciones adelantadas que juegan los políticos para vender su mercancía. Esto de hacer política es más complicado que la gente cree. Si la quieres hacer basado en ideas sustentas, en ideas de esto de la libertad, por ejemplo, es tan relativo que hay que discutir una y dos y tres veces más. ¿Qué significa libertad? Porque libertad, las libertades individuales y la libertad colectiva no puede darse y no puede darse si no hay un orden y ese orden ya es por definición una noción conservadora y es de instituciones que deben ser sólidas y electivas. entonces deberían para no ser personalistas y para no ser autocráticas deberían ser electas. De allí la tesis de que la democracia pueda ser útil. Pero la democracia es tan inútil como lo fue en Atenas de donde surgió esa idea, mi amigo. La democracia era la dictadura de la plebe, la dictadura de las grandes mayorías y la dictadura de las grandes mayorías fue combatida por la autocracia y por la oligarquía que es la única manera de contrarrestar la llamada democracia. Vea usted como la génesis de esta discusión nos lleva allá a Pericles y a Platón, Aristóteles, etc. Y entonces es todo el desarrollo histórico. La iglesia católica es pro democrática o es pro digamos libertaria. La historia de la iglesia es una historia de horror y de nobleza al mismo tiempo. o es que nos vamos a olvidar de todo lo que significó la lucha de las propuestas cristianas a lo largo de la historia por humanizar la civilización. Eso tiene demasiado recoveco, mi amigo, para despacharlo con una frase hecha. Me plato mucho estas digresiones, pero ¿para qué me invitaron? Como dicen. Sí. Sí, saben. ¡Gracias!